Ya te escuchamos, ¿cómo ves esta situación? Esas filtraciones de teléfonos, ¿cómo lo toman unos, cómo lo toman algunas? Hola Alberto, buenas tardes. Preocupante, evidentemente, porque hay una responsabilidad jurídica que el señor presidente hizo caso omiso y evidentemente está anteponiendo una serie de situaciones complejas. Esto hay que decirlo muy claro, Alberto, como debe ser. El señor presidente está violentando no solo la integridad física de una reportera, sino señalar evidentemente que no hay ninguna implicación porque tiene él la autoridad moral, bueno, pues es desconocer evidentemente la Constitución y una ley tan importante como es la de transparencia y de datos personales. Esto es muy importante decirlo porque a mí me llamó muchísimo la atención, Alberto, que haya señalado él que no estaba infringiendo ninguna ley, así como si no existiera el artículo 6 de nuestra Constitución Política, por ejemplo. Y evidentemente de ese artículo emana una ley tan trascendente que evidentemente salió el INAI a decir que iba a investigar cuál era el tema justamente de esta situación. Y ya, bueno, lo demás que se desató después de esta filtración que diera el presidente de la República, pues es complejo. Aquí, Ernesto Guerra, si hay que detenerlos porque el presidente dijo no exageren, bájenle dos rayitas, no tiene de malo haber presentado el teléfono, que lo cambie. Eso fue lo que dijo, o sea, minimizando un hecho que incluso, pues como dices, violentó la ley. Sí, eso es lo más complejo, o señalar que él tiene la autoridad moral y que está por encima de la Constitución y de una ley tan importante. Eso es lo que llama mucho la atención, que el oficialismo de pronto se calle. Estas particularidades, Alberto, cuando no le dicen al presidente la importancia que es lo que llevó a cabo. Y eso es complejo. Yo te decía, después de que hizo las filtraciones de los otros números telefónicos, digo, ya es consecuencia que tampoco eso está bien. Hay que también decirlo claramente. No porque el presidente no respete la ley. Todos los demás que hicieron este tipo de filtraciones hay que hacerlo sin menor pudor. Pero lo importante de todo ello es las consecuencias y a dónde va a parar. Yo quiero ver, por ejemplo, Alberto, qué es lo que va a decir el INAI en una investigación contra el presidente de la República por decir los datos sensibles y personales de la periodista. Por ejemplo, cuál va a ser la consecuencia jurídica y legal que va a tener esta particularidad. Eso es lo que nos tendríamos que detener. Porque lo otro es politiquería y lo otro es discurso. Pero el asunto sí tiene una consecuencia legal. Y eso es lo que tendríamos que estar viendo, Alberto, si el INAI de veras genera una situación importante en contra del presidente de la República. Aquí vamos a desmenuzar toda esta situación, Ernesto Guerra, y en un momento más con Juan Ortiz de Lupa Legislativa, porque hay muchos detalles que hay que analizar. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con este tema. Voto por México, que se está poniendo muy bueno. Gracias por continuar con nosotros. Voto por México se pone interesante. Juan Ortiz, hay una situación. El presidente trató de minimizar lo del teléfono. Ya después dijeron, ¿es un teléfono público? Pues sí, pero no es lo mismo que lo presente la presidencia de la República durante su conferencia que alguien que vaya a buscarlo. Y aquí el asunto está de que dijo, bájenle dos rayitas, que lo cambie. Al día siguiente, Juan Ortiz, o dos días después, filtran el teléfono celular de José Ramón López Beltrán de su hijo. Y su hijo dice, se están metiendo en mi vida privada, ponen en riesgo a mi familia. Y el presidente dice, pues sí, es vergonzoso. O sea, ¿cómo entendemos esto, Juan? Dice una cosa y luego otra. Claro, Alberto. Yo creo que estamos cosechando ya cinco años de polarización bien impulsada desde el Palacio Nacional, porque sí es muy llamativo que después de esta declaración lamentadora del presidente, se empiezan a filtrar números que ahí considero que sí fue como propio de un sector molesto, pero también ahí veo un interés de algún sector de Morena también de filtrar los propios para empezar a envenenar el ambiente, porque fuera de todo esto, de todas las contradicciones de la violación a la ley, un escenario que le gusta mucho al presidente, a Morena, es el conflicto. Y esto le permite también como enfocarse en ciertos temas son muy específicos, porque dejamos de hablar de lo que ocurrió detrás de todo esto, que fue los vínculos de colaboradores del presidente con el narcotráfico, y empezamos a hablar del tema de los números de teléfono y todo esto. Entonces, también, de cierta forma, le gusta enfocarse en estos temas para dejar de hablar de otros, pero digamos que la mecha de todo esto es esto de polinización, que también existe muchísima molestia en algunos sectores contra el presidente, y eso se ve reflejado el tener que sacar el teléfono del hijo, que no es muy popular, que digamos, sobre todo cuando hay muchísimos escándalos de corrupción que rodea a la familia de López Obrador, principalmente sus hijos mayores. Entonces, sí, es una llamada alerta, porque esto es un preámbulo de lo que vamos a estar viendo en las campañas. Van a estar ocurriendo hechos en el que van a detonar cualquiera de los dos bandos principales, Alberto, y creo que es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque yo considero que no vamos a enfocar en los problemas del país y no empezar a aventar veneno desde ambos bandos. Porque, Juan, quien está poniendo las reglas es el propio presidente. Si él, sin recato, publica el número celular de la corresponsal de The New York Times y lo normaliza, pues en las redes sociales hay mucho vival. Y entonces dijeron, pues vamos a normalizarlo, y a su hijo no le gustó mucho. A la propia Claudia Sheinbaum, Juan Juan, pues dijo ella, esto es una bajeza y voy a cambiar mi número. Entonces, pues esas reglas, ¿quién las está poniendo? ¿Quién está normalizando esta violación de la ley? Gracias en un punto, Alberto, porque estamos normalizando estas conductas que son contra esa ley y son bastante peligrosas. Porque imagínate que a raíz de este hecho, porque con un número de teléfono tú puedes investigar mucho de una persona hasta dar con el domicilio. Entonces, sí es peligroso lo que se hizo. Y sí, es un llamado de alerta en el que como sociedad nos tenemos que serenar, porque ese tipo de conflictos no nos va a traer nada. Bueno, es prácticamente como justicia a su propia mano y le puede dar a la sociedad o a un sector de la sociedad cierto alivio, tener que descargar esa frustración, pero afecta las bases de nuestra democracia. O sea, imagínate que ocurra con otros hechos en el que ahora que la sociedad quiera responder con la misma magnitud, entiendo muy bien que el presidente es el principal defensor de la ley y el hecho de que él tenga que hacerlo. Tener que violar la ley de transparencia y datos personales, pues deja un mensaje bastante lamentable y le estás dando la pauta a los demás para hacer lo mismo, pero tenemos que hacer un esfuerzo de ser mejor que eso, porque realmente está por medio de qué país queremos, si queremos ser la contraparte del presidente o queremos algo mucho mejor, Alberto. Porque una de las máximas, ya lo manejabas, Ernesto, un aforismo, una de las máximas del presidente es no me vengan con que la ley es la ley y el día que presentó el teléfono celular de la corresponsabilidad de New York Times dijo la ley no está por encima de la autoridad moral, es decir, no está por encima del presidente. ¿A dónde nos está llevando este tipo de declaraciones, Ernesto? No, nos está llevando a un camino sin salir, Alberto, y eso es lo más grave que te puedas encontrar en cualquier tipo de democracia que se jacte de serlo. Y esto es que el presidente ya cayó más allá de una narrativa que había sido pues esta forma de meterse la campaña de estar presente ahora ya genera un tema de confrontación prácticamente porque lo que nos está diciendo es que él está por encima de cualquier cosa, Alberto, y eso es lo grave. O sea, él está diciendo que evidentemente aunque haya una ley y una constitución pues él tiene la autoridad moral y eso nos lleva a pensar otra vez el tema este si 30 millones de votos avalan o no avalan ir en contra de las minorías hacer lo que se les pegue la gana y este discurso que han traído desde el oficialismo de decir nosotros nos dio la legitimidad las urnas y eso es correcto el problema es que hay una ley hay una constitución hay una división de poderes hay una serie de cuestiones que parece que ellos no le han entendido desde el principio y que justamente hoy se meten en esta inercia de decir nosotros estamos por arriba de todo esto y eso es lo grave Alberto a mí sí me pareció ya verdaderamente complejo que puede incluso caer ya o irradiar en el tema de una locura presidencial ¿no? más allá de ponerle calificativo si estamos viendo a un régimen autoritario si estamos cambiando de un mandatario electo democráticamente a un tipo autoritario o déspota y estas cuestiones a mí lo que me resulta complejo es pensar que ya no lo detiene nada y que ya ni la propia constitución al decir que él tiene la autoridad moral y que él está por encima de todo ello para hacer pues prácticamente lo que él quiera Alberto y eso es lo grave y no creo que nos funcione transitar por ese camino lo importante es que siempre es que es una es una narrativa muy de elecciones ¿no? era muy bueno para las elecciones pero no como jefe de estado o sea representa al poder ejecutivo que junto con el legislativo y el judicial pues conforman el estado él es el jefe de estado esta narrativa va como que muy electorera Juan Ortiz vamos a hacer una segunda y última pausa de este debate continuamos con Voto por México se están poniendo bien las filtraciones de números celulares volvemos Descúbreme Descúbreme Regresamos Juan Ortiz. Entonces aquí la situación está de que el presidente está poniendo esas reglas. Quien al parecer lo aprovechó muy bien y vio la oportunidad fue Xochitl Galvez, Juan Ortiz. Ella dijo, yo no lo voy a cambiar, es más, aquí está mi número para recibir mensajes y llamadas. ¿Cómo viste esa acción? Claro, Alberto. La verdad es que en las últimas semanas hemos visto más atento el equipo de Xochitl Galvez para aprovechar estas oportunidades, no como lo vimos en pre-campaña, inter-campaña, que andaba muy errático todavía. Y ya vemos algo más de claridad en la forma de llevar estos temas en el que hay que aprovechar. Pues estos errores que vemos en el gobierno federal y sobre todo en la candidata de Morena, porque sí sirve para contrastar. Justamente vimos a Claudia Sheinbaum victimizarse y luego exponer los datos de un usuario en el que no sabemos si realmente cometió esa falta o fue otro tema, porque nadie vio que distribuían el número de Claudia, solamente fue ella la que lo difundió. y contrasta con los datos de Xochitl, le da a conocer su número de teléfono el día de ayer y justamente hoy en su conferencia maturina de Xochitl, pues vemos que da a conocer que a raíz de eso pues ha recibido miles de mensajes, decía que eran por ahí de 36 mil y de las cuales el 95% pues son positivos, pues ahí compartió algunos y también pues habló del 5% que son entre comentados agresivos, incluso menores de muerte, en el cual incluso hizo una llamada y que resultaba pues lanzó ofensas contra la candidata de Panfí. Entonces yo creo que sí estoy viendo ya a un equipo más activo, las dos ciudades y yo creo que eso lo vamos a ver más seguido durante las campañas. Eso no quiere decir que tal vez eso le pueda rendir, marca la diferencia, pero sí le puede dar tranquilidad que está atenta a cualquier oportunidad que haya, Alberto. Ernesto Guerra, ¿cómo ves esta situación? Porque si están tan cómodos en una ventaja de más de 20 puntos, de acuerdo a lo que dicen por lo menos, Ernesto Guerra, ¿por qué están tan nerviosos? ¿Por qué les preocupa tanto esta situación del reportaje del New York Times, la filtración de los teléfonos? ¿A qué se lo atribuyes, Ernesto? No, evidentemente que no hay una medición real, puede haber acercamientos. Una encuesta refleja un momento determinado. Mientras no sean públicas las metodologías y cómo se realiza una encuesta, con base en qué, pues eso puede estar muy a debate justamente la calidad o el diseño de los resultados de una encuesta. Pero más allá de si son uno o dos dígitos la distancia entre una competidora y otra, lo preocupante es que evidentemente esta gran distancia se está cortando y como bien lo decía Juan, cada vez más Xochitl Gálvez ha tenido esa particularidad de hacer mejor las cosas. Y de esta crisis que de pronto resultaba de tirarse al piso, quizá como hizo la candidata del oficialismo, lo que ella fue es generarla a su favor y revertirla. Y entonces dijo, no tengo problema, no voy a cambiar mi número y adelante. Es más, llámenme y mándenme mensajes. Me parece que esa es la importancia y la valía de retomar las cosas. Creo que el oficialismo está nervioso porque más allá de las posibles diferencias de una encuesta o no con los resultados, si son más de un dígito o dos, lo importante es que viene la parte más importante del proceso electoral. En unos días comienza, por cierto, Alberto, el tema de la campaña, pero antes vendrán algunas cosas en el INE de alto calado. Mañana será el tema de la revisión de la fiscalización. Importante eso porque de ahí dependen algunos registros. Hoy lamentablemente nada más hay uno en juego de una senadora justamente del Verde y otras que se tendrán que ir viendo en lo local y que ahí sí hay particularidades. Pero luego viene un efecto importante que es la dictaminación de las candidaturas. Ese dictamen importante para ver si cumplieron o no los partidos políticos de paridad. ¿Eso cuándo se da, Ernesto? ¿Eso cuándo se da, Ernesto? El 29, Alberto. ¿29? O sea, el 29, a partir del 29 ya son candidatos, entonces, ahora sí, o candidatas en este caso. Es correcto. ¿Siguen siendo ahorita aspirantes precandidatas? No hay nada oficial hasta el día 29. Es correcto. Después del 29 les podemos llamar ahora sí oficialmente candidatos y candidatos. Y esto va a implicar evidentemente del dictamen que haga el Instituto Nacional Electoral y que determine los que sí sean favorables y las que sí sean favorables de las candidaturas de los siete partidos políticos. Y eso hay que verlo porque te digo que es importante que se cruza con el tema de fiscalización en lo federal para ver si alguno infringió o no el tema de gastos de campaña. Y ya, entonces, me parece que ahí sí vendrá este efecto de iniciar una campaña el primero de marzo, donde ahí sí tendremos que ver dos cosas, Alberto. Los dos proyectos que están en juego, y digo dos porque lamentablemente el de Movimiento Ciudadano se ha quedado muy rezagado, se ha quedado atrás y nos dejó mucho que desear con la bajada de Samuel García. Y hoy, con todo el respeto que nos merece el diputado Jorge Álvarez Maynes, es un candidato que evidentemente no ha reflejado y porque no tiene ese peso en el territorio nacional, no lo conoce en el territorio nacional. Y entonces, veremos justamente en esta elección dos proyectos, dos maneras de concebir a México y eso es lo mejor para nosotros como ciudadanos de a pie, Alberto. Porque, Juan Ortiz, a partir del próximo viernes inician formalmente las campañas presidenciales. No va a haber cambio en la decisión del INE, ¿no? Suponemos que va en caballo de Hacienda la validación tanto de Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes. Pero, Juan Ortiz, hoy anunció Xochitl Galvez que arranca en el primer minuto en Fresnillo, Zacatecas, una de las ciudades, la ciudad de peor percepción de seguridad que hay en todo el territorio nacional, Juan. Claro, mira, de hecho, ese es un momento muy importante que da Xochitl porque en las tres campañas fue ahí en Guerrero la parte que fue afectada con lo que han notificado lo va a hacer en Fresnillo. Ahí el mensaje es que la seguridad va a ser un punto central y es un tema muy incómodo para el gobierno porque si bien muestras estadísticas en el que año con año está disminuyendo, digamos, en número de homicidios, en otro tipo de delitos está aumentando y son delitos que le duelen mucho a la gente y estamos hablando, por ejemplo, del tema del derecho de piso y el tema también de las masacres que si bien son pocos, realmente son muy, muy sonados y el tema de las desapariciones. Entonces, ese es uno de los ejes de Xochitl que ya había anticipado a finales de su pre-campaña cuando ya encontró los temas torales que junto a salud y educación, pues eso va a ser el tema central y ese es el mensaje que va a ser la seguridad, va a ser la violencia, va a ser las desapariciones, va a ser la extorsión, que son temas que aún le duelen muchísimo, que sin duda creo que va a explotar mucho en esta campaña, Alberto. Que esos son los temas duros, Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, Ernesto Guerra. Lo de las filtraciones y que si doy mi teléfono y que manden mensajes es anecdótico. El dato duro es esas propuestas que vamos a escuchar, sobre todo con el tema de seguridad, que es el gran tema para el próximo presidente o presidenta de este país. Gracias, Juan Ortiz. Gracias, Ernesto Guerra. Nos vemos pronto en otra emisión de Voto por México porque esto se está poniendo muy bueno. Gracias a los dos. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y regresamos con más aquí en Meganoticias. Gracias, Juan Ortiz.